¿Y qué opinas ahora, tío? Esto, esto de que se casen otra vez. Pueden hacer lo que les dé la gana, a mí me da lo mismo. ¡Vienen los novios! ¡Felicidades! ¡Felicidades! Señor Agumus Sadoglu, ¿acepta a Mehmet Sadoglu como su esposo? Acepto. Bravo. Señor Mehmet Sadoglu, ¿acepta a Agumus Sadoglu como su esposa? ¿Cómo podría decirle que no a la mujer que hace que pierde el equilibrio cuando la veo? Por supuesto que acepto. Gracias.